Y tu primera guitarra eléctrica, ¿qué edad fue, Felipita? ¿Cuál fue? Sí, fue una guitarra que me hizo un luthier, Ardán Mendoza, que hacía imitaciones. Era una imitación de Fender Estatocaster, justamente, por Dichy Blackwood. ¿De qué color era? Y era una guitarra... yo habré tenido 16 años. Me la pude hacer, me la hizo, bueno. Y después, cuando yo cumplí, o estaba por cumplir 18 años, mi padre me regaló mi Estatocaster, que es la que usa actualmente, con reformas y todo, pero es mi Estatocaster, digamos. ¿Es la misma? El mástil es el mismo, pero le cambié el cuerpo, le cambié los micrófonos, digamos. Pero el espíritu es el mismo, porque el mástil es el mismo. Claro, claro. Así que la he mantenido con los años, a pesar que tengo muchas guitarras, pero esa es como... Bueno, un poco cuando hablábamos recién de la experiencia y todo eso, ¿no? Pasé por muchas, he usado muchas Ibanez también, pero la vuelta me hizo dar de la vida, me hizo volver a ese primer amor del Estatocaster. Mejorada en algún punto, personalizada, por decirlo de alguna manera, porque sé el sonido que yo quiero. Entonces, bueno, es la guitarra cruzó, que es la Estatocaster, llamada Staticaster.